Bueno, buenas noches a todos y a todas. Es un orgullo para nuestra universidad tener en este escenario a tantas leyendas de distintas generaciones, pero todos ellos leyendas de nuestro rock, de nuestra cultura popular. Esta universidad siempre se ha caracterizado por intentar integrarse a su territorio, a la mirada que tiene nuestra gente en el territorio y a rescatar las mejores historias que nosotros vivimos, que nosotros tuvimos y que seguramente vamos a tener. Y entre esas mejores historias están nuestros artistas, están nuestros músicos, los que nos acompañaron siempre. Este país que en sus doscientos y picos años de historia ha tenido, como dice otro gran artista en una de sus hermosas canciones, León Gieco, sus días y sus años de luces y de sombras. Este país que hoy mismo recuerda la matanza de los curas palotinos y que son una de esas sombras oscuras que pasamos, también tiene estas actividades que nos permiten recordar todo lo que nos pasó, pero al mismo tiempo festejarlo. Estar todos juntos con alegría, reconociendo a quienes mejor nos hicieron pasar la vida. Así que a todos ustedes que nos han hecho vibrar en los mejores y en los peores momentos, que nos han acompañado, que nos han acompañado en el crecimiento personal y que nos han dado consignas, nos han dado caminos, nos han ayudado a pasar de la mejor manera nuestras vidas, muchísimas gracias. Es un orgullo tenerlos acá. Ya paso el micrófono porque si no uno habla de más y esto es para ustedes. La digitalización de esta revista, de la revista Pelo, que es un ícono de la cultura de nuestro rock, que ha registrado todos y cada uno de los mejores momentos de esta música, de esta forma musical, es también para nosotros una responsabilidad social. Y de ahora en adelante, y gracias, muchísimas gracias Daniel, por haber confiado en nosotros, en poder hacer este trabajo, gracias a los técnicos y a los chicos que van a trabajar en esto y lo van a hacer posible, gracias a todos los que organizaron este acto y a los que están aquí presentes. Por eso, todos los ciudadanos argentinos y los del resto del mundo que quieran saber lo que pasó y cómo creció el rock en Argentina, van a tener la posibilidad de ver y de pasarse y de imprimir y lo que necesiten hacer esta revista que, como acabé de decir, es uno de los íconos de nuestra historia. Muchísimas, muchísimas gracias. Buenas noches, gracias. Ya tuvimos una pequeña reunión. Salud. Todos los chicos del colegio, los que están acá. Y espontáneamente comenzaron a surgir anécdotas de aquella época de lucha, de gran alegría y de muchísima juventud. Yo, particularmente, tenía 23 años y salíamos, estábamos en momentos duros e íbamos a ingresar en momentos mucho más duros. Sin embargo, creo que toda esa dureza sirvió para galvanizar esto que está aquí hoy arriba. Nos unió en un mismo ideal, en una misma pasión y en una misma cultura. Y la verdad que hoy, 40, 50 años después, estemos todos juntos en este escenario o por lo menos todos los que estamos y muchos otros que han querido concurrir, demuestra que la cultura argentina en ese momento tuvo como un fogonazo. Una de esas cosas que se producen en la historia y que hubieron de ocurrir muchísimos hechos concluyentes para que se pudiera producir esta generación, que fue fundacional, que plantó una semilla que generó una cultura y una música, que en Iberoamérica y en todo el mundo se reconoce por algo muy extraño, que es rock nacional. No hace falta decir que es argentino. Rock nacional lleva de suyo toda esta impronta, toda esta creatividad. La revista Pelo fue, como se define, un medio, un medio entre estos señores creadores y la gente, el público, los lectores, que los lectores son el público calificado. Los que leían entonces ya estaban teniendo una semilla de deseo de conocimiento, de cultura, de apoyo, de acompañamiento. Leer es muy importante. Y hoy, que gracias a la Universidad de Quilmes, voy a decir una frase un poco patética, pero absolutamente real, Pelo pasa a la inmortalidad. porque acá tengo un número uno que un lector ha traído que tiene la nobleza del paso del tiempo porque está toda destruida, pero claro, esto es lo que va a pasar, lamentablemente. A partir de ahora, gracias a la Universidad, todos vamos a poder acceder a esta historia maravillosa. Pero además, voy a repetir la anécdota que cuento siempre. La revista Pelo tiene dos méritos. El primero, que es la revista más consultada de la Biblioteca Nacional. Y el segundo, que parece un chiste, pero no lo es, sin embargo es simpático, también es la más robada de la Biblioteca Nacional. Y esto habla de la voluntad que tiene el lector de ir a la Biblioteca Nacional y robarse una revista, que la verdad es un trabajo muy voluntarioso. Pero claro, eso diezmó el archivo de la Biblioteca Nacional y a pesar de que hice gestiones durante años con la etapa anterior de la biblioteca, no pude conseguir que la digitalizaran. Me bastó hacer acá una exposición sobre el rock nacional para que en cinco minutos Daniel Corcelio y acá el señor rector que me acompaña dijeran que sí y que la iban a digitalizar. Eso pasó hace seis meses y hoy estamos acá. ¡Qué lindo! Bueno, poco más que decir, para mí hoy es como un cumpleaños, la verdad. Me siento muy feliz tanto por la digitalización como por esta unión que tenemos aquí en el escenario. Estos tipos, esta generación maravillosa crearon algo de lo que la Argentina puede sentir orgullo. Hace pocos días, creo que el domingo, un músico argentino dijo que estaba perdiendo el orgullo de ser argentino por las cosas que pasaban en el país. Por estas cosas que pasan, yo siento orgullo de ser argentino. ¡Los gracias! 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 Justamente yo le comenté a Daniel Carceglia un eslogan que lo tenemos en estos afiches. Le digo, mirá, ¿por qué no hacemos 200 años de historia argentina 50 años de historia de rock? Estos señores son un cuarto, una cuarta parte de la historia argentina. Todos los que están acá. y todo esto sucedió en 1970 en un sótano de la calle Entre Ríos donde esta señorita que está acá que vino hace un minuto no sabía que iba a venir que era mi secretaria y mi socia Carmen Martínez Castañeda que me acompañó durante los primeros 7 o 8 años de la revista. Era la gran vendedora de publicidad que nos costaba muchísimo. Sí, nos costaba mucho porque llegar a una agencia y decir la revista Pelo la revista qué y ahí teníamos que explicar les estoy hablando hace 40 años qué era la revista Pelo pero para mí fue muy importante trabajar con él y era mi ídolo y sigue siéndolo mi gran amigo. Gracias. Gracias Carmen. Bueno, lo dejo con los señores inquisidores acá tengo un gran periodista de la Argentina Claudio Kleiman que va a debutar hoy en la revista Pelo porque acá hay otros dos que sí estuvieron en Pelo pero él todavía tiene una cosa pendiente con Pelo todavía. Lo tengo a Pancho Muñoz que sí estuvo en Pelo gran hombre de radio. Y el director de Pelo de un solo verano Marcelo Fernández Vitar que haber sido director y secretario de redacción durante un ratito lo marcó para siempre. Así que yo les dejo a ellos que son los periodistas profesionales y que van a hacer preguntas dificilísimas. Pancho. Bueno, buenas noches gracias por la invitación a la Universidad de Quilmes y acá al amigo Daniel Ripoll. Que te tomaran en la revista Pelo era como sacar el carné de la felicidad, digamos. Laburar en la Pelo era lo mejor que le podía pasar a cualquiera. Y la verdad que los años me demostraron. Hace poco leí un reportaje que le hicieron a Claudio Gavis que era el bajista de Almendra. este... Y... Bueno, está bien, era el bajista de Aeroblues. Y Gavis decía en la nota esta que el rock and roll en la Argentina le había cambiado la forma de pensar a más de uno. y me parece que es una frase importante esta reflexión que puesta ahí sobre la mesa parece que no dice mucho pero sí dice esta manera de cambiar la forma de pensar en los años 70 en la Argentina frente a esta generación de músicos. Digamos que hasta acá está la prensa especializada, digamos. Después ya vienen los músicos, digamos. Hay un vacío entre Marcelo y Emilio y Claudio que está jugando un poco para las dos puntas. Pero desde este lado en el que estoy sentado orgullosamente, repito, trabajar en la pelo era sacar carnet de felicidad. Quiero marcar esta mezcla de audacia y talento que tuvieron estos muchachos que son nuestros digamos porque a mí siempre me llamó la atención esta jugada tan fantástica tan jugada tan de ojos cerrados tan de tirarse las ruedas del tren que tuvieron siempre y los años pasaron y siguieron pasando y esta reunión de hoy muestra que no nos han vencido que todavía el futuro digamos que lo sigo admirando con la misma admiración que cuando tenía 20 años. Quiero leer no quiero olvidarme de una frase de alguien que no está que es el amigo Alfredo Rosso porque sintetiza bastante el espíritu de esta reunión dice quiero felicitar a Daniel Ripoll y a todos los que han hecho realidad esta excelente iniciativa de digitalizar la colección de revista Pelo dice Rosso allá por 1970 cuando el roco argentino todavía se encontraba en su fase formativa la revista Pelo fue esencial crucial no sólo para dar a conocer la obra de sus protagonistas los músicos sino para generar en nosotros sus lectores la sensación de pertenencia a ese gran movimiento que se estaba gestando y que hoy en día es reconocido como uno de los grandes acontecimientos culturales ocurridos en la Argentina en el último medio siglo esta referencia a los siglos que decía Ripoll recién con toda esta información contenida en las páginas de revista Pelo pueda estar hoy por fin de nuevo disponible para el gran público en formato digital es una noticia que nos enaltece y un motivo de alegría y celebración mi sincera felicitación es pues a todos quienes lo han hecho posible Alfredo Rosso bueno finalmente después de 50 años recientemente tango me parece me parece me parece oportuno recordar aquella famosa frase que es una frase común entre nosotros que va a ser cantor de tango si vive a la vuelta de casa bueno el caso del rock and roll es absolutamente al revés y eso es lo que bendigo y agradezco a estos tipos a los cuales quiero y conozco tanto por haber cambiado la cabeza de muchos argentinos que no es poco bueno yo como bien decía Daniel no trabajé en la pelo fui lector sí desde el primer número yo fui uno de los fundadores de Desprezo Imaginario que empezamos un poco después en 1976 año así hago si los hay pero había empezado en el 70 y fue importantísimo para todos nosotros como bien decía en su mensaje Alfredo compañero también nuestro del Expreso porque bueno ahora en la charla previa me enteré yo había entrado un poco al rock a través de la pin-up pero ya era muy chico y agarré los últimos dos números así y en el último número se organizaba el festival pin-up que fue el primer festival de rock de la Argentina al aire libre masivo y fue también si no me equivoco mi primer recital y yo así entré digamos a un mundo mágico increíble y fue una gran desilusión en ese momento que yo dije bueno esto se va para arriba saber que la pin-up dejaba de salir porque fue así como llegar al cenit y despedirse pero nada pocos meses después salía la revista pelo que estaba dirigida por un señor que era el secretario de redacción de la pin-up y yo ya me quedé tranquilo y bueno cuando la leí era me interesaba más todavía que la pin-up porque era como más dirigida a un público como se estaba creando como lo que era el público de rock una generación de de lectores y de músicos también que crecieron leyéndola y que iban a ser muy determinantes para el curso de la cultura argentina tenemos que remontarnos a una época donde la información era muy difícil de conseguir obviamente no había internet no había todos los medios de comunicación masiva que tenemos ahora no había suplementos de rock en los diarios no había radios de rock el rock se escuchaba por la radio pero había que buscarlo pero debajo de las piedras para escuchar a alguien que pasara un tema de rock por la radio así que era como una información muy preciada yo era de los tipos que esperábamos que saliera pero o sea porque no había como un día muy fijo de salida por lo menos esos primeros años recuerdo era puntual pero entre el 1 y el 5 sabías que más o menos llegaba al kiosco y ya hinchando al kiosquero el 1 o el 2 y salió el apelo porque era como una fuente de información muy preciada y como era la única yo me acuerdo de esa cosa de querer que te dure porque el apelo te tenía que durar todo el mes o sea leerla de a poco para no morfarte el primer día los dos primeros días y ya después que hacías el resto del mes que tenía para leer todo eso es muy importante y también la función que cumplió Pelo en esos primeros años como difusor de ese movimiento incipiente de música que se llamaría rock nacional en la cual todos nosotros nos formamos y que dejó una marca importantísima en la cultura argentina yo creo que todos todos los que estamos arriba y probablemente ustedes también somos un poco consecuencia de eso y yo siempre digo que que bueno lo que se mencionaba acá como como rock nacional o sea por qué el rock tiene una marca identitaria tan fuerte en la Argentina y yo creo que es un poco consecuencia de toda esta generación de músicos que empezaron este movimiento todos los que conocemos los músicos que se reunían en la cueva de la calle Poirredón Morris Lito Pajarito todos Manal Almendra Los Gatos Box Day Arcoiris Morris Papo Blues toda esa primera generación este increíble de música yo siempre digo que nada que puso un piso muy alto inclusive para los que como músicos también nos sentimos como un poco continuadores de eso para todos los que vinieron los que vinimos después de eso y por eso por ese nivel de música que tenía como una fuerte identidad musical una calidad poética extraordinaria y y era una música propia que no era este digamos deudora directa si estaba entroncada en el movimiento internacional de música de rock pero tenía su propia marca de identidad que la identificaba con perdón de la redundancia como música argentina y y eso yo creo que marcó un antes y después en la cultura argentina que hace que el movimiento de rock tenga tanta importancia en la argentina continúe marcando digamos como un hito importantísimo como una de las cosas más vitales que han sucedido en la música argentina de 50 años a esta parte y creo que como les decía que eso se debe un poco a la marca altísima que establecieron todos estos músicos que empezaron el movimiento porque si uno analiza de repente en otros países de latinoamérica el rock no tiene la importancia que tiene ni tuvo ni tiene la importancia que tiene la argentina no dejó una marca tan fuerte en la cultura en perú en colombia en venezuela ni siquiera en brasil o sea chile o sea todos tienen sus movimientos rockeros pero la argentina es algo especial dejó una marca tan fuerte que hasta el día de hoy todos los músicos del mundo quieren venir a tocar a la argentina porque encuentran un público educado un público que no encuentran en ningún lado que entiende la música que sabe de música que los recibe de una manera que no le sucede en otros lados y eso es justamente cultura rock y nada como integrante como parte de esa cultura rock que venimos nutriendo desde hace 50 años esta parte me siento muy orgulloso también de la digitalización de la revista Pelo y que ese archivo que ese testimonio esté al alcance de cualquiera que quiera investigar porque se da como un fenómeno de especulación muy muy fulero que también contaba Daniel de los tipos que se afanan las revistas y después te aparece qué sé yo querés una revista Pelo un original tenés que pagar fortunas en Mercado Libre con la Expreso nos pasa lo mismo viste 5.000 mangos es un ejemplar ¿qué te pasa? Entonces este nada el hecho de que esté disponible es una cosa auspiciosa también para todos los que estudian esta música y todos los que estudian el arte y la cultura argentina del último medio siglo que tengan a disposición ese material porque es único porque como les decía en los primeros años era prácticamente la única revista que había hubo otras así que no duraban otra cosa muy importante de Pelo fue la permanencia eso que decía que no no era una revista que te desilusionaba yo empecé a comprar otras como la cronopio que hablábamos hace un rato y te dejaban de agamba a los 5 meses dejaban de salir y vos quedabas así como medio desprotegido bueno Pelo siguió saliendo durante décadas así que ese testimonio es invalorable y celebro que esté al alcance de cualquiera que quiera leerlo estudiarlo investigar en la historia del rock en Argentina es importantísimo el papel de difusión que han tenido periodistas pioneros en radio en algunos pocos en televisión pocos digo porque había poco espacio los que estaban en medios gráficos y lo que siempre uno buscaba como fan como coleccionista como apasionado por esta música era donde había más información de lo que había pasado antes yo empecé a ver recitales y a buscar revistas ya en los comienzos de los 80 y descubrir la pelo fue realmente descubrir la fuente de toda la información era el punto de partida para reconstruir la historia era ver los 70 número por número que se conseguían en esa época en segunda mano ni siquiera en Mercado Libre y lo que ocurrió después de 30 años de estar acompañando a toda esta música se empezó a perder el registro de apelos se perdió ese estilo de fotografía de textos de títulos de tapas y se convirtió en una figurita difícil no solo el primer número con la nota no a Paul McCartney sino al hermano de Paul McCartney sino que en los 80 siguió saliendo la revista en los 90 y ese es el material tal vez más difícil de conseguir más difícil de encontrar y de reconstruir por eso esta iniciativa de digitalizar toda la historia del apelo es realmente seguir un testimonio de por lo menos 30 años de historia de un movimiento cultural que lleva por los 50 y lo que es increíble y lo que está bueno revalorizar en este momento es así como se habla siempre del arrojo valentía inconsciencia de los músicos que armaron todo esto también está bueno descubrir que había un delirante de 23 años que lo echaron de una revista y decidió hacer otra revista sería una a esta altura una editorial independiente siempre se usa mucho la palabra y desde ese mismo arrojo valentía inconsciencia el que siempre leíamos en la columna de staff que era Daniel Osvaldo Ripoll o Osvaldo Daniel Ripoll tenía los dos nombres siempre en la columna se convirtió en la persona que estuvo acompañando todo esto y que por suerte hoy hoy queda en el mundo digital va a quedar todo este material se va a poder leer se va a poder imprimir se va a poder consultar y lo más importante no se va a perder porque así como los discos uno los pudo ir pasando de CDR casetes o cualquier tipo de formato con las revistas era más difícil es difícil conseguir fotocopias siquiera de algunos ejemplares y ahora estaba genial que esto llegue al mundo digital y al alcance de todos acá o en cualquier universidad colegio que decidan hacer una monografía sobre roca argentino como nos ocurre a muchos que de golpe aparece alguien del extranjero consultándonos diciendo estoy preparando un informe y decís ¿a quién en Minnesota le puede interesar esto? y realmente lo están valorizando en todo el mundo así que bueno felicitaciones a la universidad felicitaciones a Ripoll y sería genial que los músicos no puedo evitar hacerles una pregunta que alguno cuente alguna anécdota de su relación con Pelo o de todo esto ¿les parece? gracias bueno buenas noches ante todo halagado personalmente por este de Dani Ripoll a quien he conocido personalmente no hace mucho tiempo y lo he escuchado tantas veces durante mi vida me toca un poco esta experiencia de hablar de Pelo un poco de los dos lados desde el mismo sueño adolescente de la música y el rock y de internarme en sus páginas para ver aquellas fotos y saber algo de gente que estaba un tanto distante digamos como bien decían antes los medios de comunicación de hoy facilitan mucho las cosas bueno antes era todo bastante más difícil así que me tocó de pibio adolescente admirar la revista por su contenido que era único nosotros salíamos del colegio y pasábamos por el kiosquito de diarios para ver la única etapa que nos interesaba la del apelo a ver si estaba ahí en la batea del kiosquito y bueno juntando entre la guita que nos daban nuestros viejos para el colegio día a día para llegar al número que bueno de pibio no será tan jodido así que con el tiempo y de la mano de los sueños de sus páginas también fui rumbo a mi propio sueño de músico que todavía continúa entre paréntesis y bueno también me tocó ser parte de la historia como músico así que para mí es muy importante este hecho de digitalizar toda la información del apelo y terminar con la especulación que bien decía Claudio también del precio de la historia argentina bueno culturalmente el apelo generó toda una movida de la mano del rock muy importante en cuanto a información también y bueno y de la mano de estos célebres hombres que están acá el gran Edelmiro el gran Ricardo Soble Willy Quiroga y los que están y los que no están yo les agradezco haberme enseñado el camino y le agradezco particularmente también a Pelo haberme llevado para ese camino de este sueño así que muchas gracias a todos no querés hablar puro fracaso yo pienso que esta idea que salió así en dos minutos se miraron este Daniel y con quien fue recordando y correcto es algo que debemos aceptar y con alegría realmente porque a mí me consta que las generaciones nuevas de músicos no tienen la menor idea de lo que fue el movimiento en su nacimiento la revista Pelo fue esencial para hacernos conocer no solamente los otros músicos que nos estaban acompañando en esta movida que era incipiente porque les puedo asegurar que por lo menos por mi parte para poder saber qué era lo que hacía el bajo yo tenía que agarrar el winco y escuchar entre la fritura a ver qué era lo que estaba haciendo el bajo me acuerdo que una vez yo le pregunté a alguien si no había un profesor de bajo me dijo yo tengo uno conozco uno tocan en la orquesta simfónica del Colón yo no quiero aprender Vivaldi que escucho yo lo escucho Vivaldi pero yo quiero aprender a tocar rock and roll fue una época muy difícil y donde todos estábamos aprendiendo nosotros íbamos al estudio de grabación estábamos aprendiendo qué era lo grabar y los técnicos también porque los técnicos venían de grabar folclore y tango entonces fue un aprendizaje mutuo y la revista Pelo nos fue marcando un camino aparte no solamente porque nos hizo conocer a las bandas como dije recién que estaban compartiendo ese ese camino nuevo que estábamos intentando sino que nos traía cosas de afuera de Led Zeppelin de Pink Floyd nos tenía actualizados de las cosas que estaban pasando en el mundo y eso nos demostraba que no estábamos tan lejos del camino que habíamos elegido para transitar así que realmente para mí es una alegría enorme debo confesar que no tengo los números de la revista Pelo ni tengo mis propias notas no tengo toda la discografía de Boothay a veces a ver si hacemos una vaca para William bueno sí no no me quedan algunas tapas rotas pero adentro no hay nada primero porque te lo pedían prestado después lo copio y te lo traigo después bueno olvidar y la revista Pelo me pasaba exactamente lo mismo uy tenés la Pelo sí préstamela ni siquiera tengo aquella que salimos en la tapa ¿te acordás? ni siquiera tengo esa mi mujer mi mujer me quiere matar porque me dice para tus nietos por lo menos hubieras guardado algo yo esa esa tela puedo dejar a cuatro docientes bueno nada quiero sintetizar mis palabras porque sé que cada uno de mis compañeros de mis colegas que hicimos un camino que realmente no sabíamos dónde iba a llegar pero que por fortuna nos ha traído a cincuenta años de rock nacional y cuando apenas comenzamos empezaron los gatos cantando en castellano porque todo lo que se hacía todo era todo en inglés todo lo que había era en inglés empezaron los gatos cantando en castellano después almendra manal nosotros cantábamos en inglés con Ricardo teníamos temas escritos en inglés más cuatro y no hay una cosa que es muy importante es que todos así como Daniel Ripoll empezó a los 23 años que era joven hay otros músicos que empezaron mucho más jóvenes todavía a los 15 o 16 años como el flaco Spinetta como Ricardo y yo les quiero contar una anécdota sobre un tema que hoy en día es un clásico que es una de las mejores canciones del rock nacional que en nuestro primer álbum yo diría que era el patito feo del álbum ¿por qué? porque cuando uno planifica la posición en que va a poner los temas siempre le ponen las fichas como quien dice uno cuando va a jugar al casino le ponen las fichas al tema que más le parece que más va a pegar que más le va a gustar a la gente el último claro el lado B para aquellos que no saben que son muy jóvenes y que no saben que había lado B en los discos el último tema del lado B era presente y ese patito feo se convirtió en un cisne y Ricardo si no me equivoco lo escribió cuando tenía 15 o 16 años correcto bueno entonces nada simplemente todas esas bandas que comenzaron gracias a Dios hoy en día el movimiento es un movimiento muy multitudinario digamos así hay algunos que son muy rolingas a mí mucho no me gusta pero sí no a veces me preguntan trata de tener un rostro propio porque si yo les nombro las bandas del principio todas tenían un rostro propio los gatos almendra manal box day sui generis que más algo más arco iris así que bienvenido sea la revista pelo ah nunca un nombre mejor puesto porque empezaron empezamos a dejarnos los pelos largos y la policía nos cortaba el pelo pero no nos cortaba bien el pelo agarraban la máquina cero y te hacían una cruz entonces te quedaba la cabeza con una cruz pelada y todo un mechón de pelo te rompían los pantalones y lo que nos mantenía vivo era la revista pelo gracias bueno a mí de esas veces que me cortaron el pelo no me creció más pero seguimos tocando con la misma energía la misma intensidad y lo que dice Willy es absolutamente real la revista pelo lo que hizo también es que viéramos nos viéramos reflejados en un espejo en el cual había otros compañeros haciendo lo mismo o algo parecido en diferentes lugares del país y en la ciudad de Buenos Aires porque como varios dijeron acá la información no era que circulaba como circula ahora sino que era más restringida todos estamos cada uno en su barrio y accedíamos al centro de una manera más o menos tímida entonces después nos fuimos enterando que había grupos en Quilmes grupos acá grupos allá Avellaneda Manal etcétera etcétera con lo cual en Quilmes por supuesto entonces también sirvió la revista como un espejo un reflejo una marca de identidad porque cuando vos haces una cosa que sabés que te gusta mucho pero que pero que es muy diferente a lo que está sucediendo en el resto del panorama de la cultura es bravo viste necesitás no solo apoyo del grupo al cual pertenecer sino saber que hay otros tipos en otros lugares que estaban haciendo lo mismo y bueno nosotros por supuesto estábamos en empatía con otros lugares del mundo pero por suerte o no tanto sino quizás como respuesta a lo que es la sociedad argentina que es una sociedad de unos altísimos niveles de creatividad la sociedad argentina produce talentos constantemente y el hecho de que la universidad de Quilmes ponga el ojo en un archivo así para nosotros nos llena de felicidad junto a otras acciones que han pasado de manera como de a gotas de a poco a través de los años en donde este movimiento llega a tener digamos un lugar en la cultura porque nosotros nunca tuvimos un lugar en la cultura digamos por lo menos lo que se llama la cultura institucional lo que se representa en el como la cultura por supuesto la cultura es de la calle y había un montón de gente y muchachos que cada vez se hacían en más cantidad yendo a los conciertos así que la imagen que proyectaba la revista Pelo no era solamente hacia la gente que amaba esa música y la oía sino hacia adentro del ambiente de la música donde se estaban produciendo los hechos y como dije recién nosotros nos sentíamos en empatía con varios lugares del mundo donde se estaba produciendo eso lo que no sabíamos que nuestro rock era quizás el rock más original que se hizo en la lengua castellana así que yo celebro muchísimo que se haya producido eso y celebro que podamos estar muchos hay muchísimos más compañeros que algunos no han podido venir que podamos estar juntos vivos medio medio marcaditos algunos de nosotros pero con esa misma intensidad con la que vemos por ejemplo cuando viene Paul McCartney que es extraordinario ver a ese hombre de setenta y pico de años arriba de ese año para nosotros es un ejemplo a seguir así que bueno agradezco mucho a todos los compañeros que aunque no lo sepan entre nosotros nos hemos enseñado y nos hemos corregido un montón de cosas en esta vida de la música que es preciosa gracias me mata la luz bueno va a hablar Rodolfo que tenía el micrófono tomado y después hablaremos un par de músicos más porque después tenemos que firmar el canon entre el señor Daniel y el señor Daniel de esta digitalización de la revista y el apelo seguimos charlando un rato más hay mucha gente para dar testimonios valiosísimos y comiquísimos y después van a azapar un poco así que le doy la palabra a Rodolfo y después vamos a firmar el canon perdón por la espalda bueno realmente es muy importante esto que estamos celebrando hoy aquí la digitalización de la revista pelo algo que fue muy importante en su momento un poco de una charlita pequeña que tuvimos ahí antes de subir aquí con Daniel donde me contaba que la revista antecesora de pelo pin up desde allí logró hacerse el festival pin up que lleva su nombre pero que eso significó que lo echaran a patadas a Daniel y a su equipo de la revista yo creo que realmente la fundación de la revista pelo sería el festival pin up lo cierto es decir realmente un festival que fue sorpresivo para todos es decir hasta ese momento los grupos que estábamos en la época tocábamos en salitas muy pequeñas en el Teatro Pairo en la Sala Planeta en el Craft cada cual tenía como su pequeño publiquito que se iba sumando de a uno no más es decir que carecíamos de conciencia de cuál era el poderío oculto de esta música cuando nos enteramos que se estaba organizando el festival un festival en un lugar para miles de personas nos parecía como demasiado osado demasiado arriesgado no se sabía muy bien cuál iba a ser el resultado de eso pero cuando vimos en esos fines de semana de noviembre del 69 colmada las tribunas para ver a todas las bandas que estábamos sonando en ese momento empezamos a tomar conciencia de que era lo que se estaba gestando ¿no es cierto? eso creo que fue importantísimo fue el primer evento masivo que se hizo en la Argentina y que hizo despertar a muchos eso tuvo un rebote en la prensa del momento nada del otro mundo pero digamos se tomó nota de eso y por eso pienso que tomaría eso como punto de partida de la revista fue muy importante además la revista porque en ese momento no había las cosas que hacíamos eran todos cuando ahora se habla de Ander y todo lo demás en esa época era recontra Ander porque no existían ni redes sociales ni nada y no había nadie que reflejara eso solo algún que otro periodista que conocía de lo que se estaba gestando y contrabandeaba alguna tres línea se me ocurre pensar por ejemplo en tipos como Miguel Grimberg que escribía en ese momento en la revista Panorama que nada que ver con el rock and roll pero que cada cuando podía contrabandeaba tres líneas y bueno eso es el cualquier tipo de movimiento artístico o de otra índole pero ahora estamos hablando de lo artístico necesita de acompañamiento el acompañamiento está dado por la gente por la gente que digamos que de repente se sume a una propuesta como la de cualquiera de los grupos de los que estamos aquí presentes y de los que no están también eso es muy importante pero también tener un lugar un lugar en donde alguien pueda consultar y saber que tal grupo o tal solista o lo que sea toca en tal lugar o está preparando un disco o va a sacar un disco o cómo es ese disco es decir ese acompañamiento es fundamental y además del público que como dije antes muy en cuenta gota se fue sumando fue importantísimo la función que cumplió la revista en toda en toda esa etapa y que se prolongó por muchísimos más años así que felicito a la gente de la universidad aquí tenemos presente a su rector y realmente es un paso muy importante que ya está ya quedó esto es inamovible así que muchas gracias y le paso la puesta a otro vamos a firmar el canon ahora y después vamos a seguir conversando porque faltan los testimonios de un montón de muchachos y muchachas que están acá pero Ripoll me sigue mandando vamos a firmar una especie de cheque en blanco y mientras tanto quiero agradecerle a las nuevas generaciones que están aquí tanto de músicos pero sobre todo a los que están del lado de las hinchadas y en particular a Victoria que es mi nena que agita todo el día al lado de Lorenzo está bien todo el día todo el día todo el día no me necesitan a verdad todo el día todo el día vale ahora seguimos gracias, muchas gracias gracias a Daniel también que no lo veo por la luz pero que fue el gran mentor ahora vamos a pasar a otros grandes próceres del rock pero quiero darle dos noticias una de dos personas que tengo acá detrás mío que son Diego Boris y Celsa Melgauland que son los directores del INAMO el Instituto Nacional de la Música que han rescatado para el rock argentino y para la cultura argentina los fondos patrimoniales discográficos de Music Hall donde están gran parte de la creación de aquellos años y lo han puesto a disposición para el público es un gran trabajo de un instituto que ellos mismos me aclararon que es un instituto decilo vos que lo decís fácil un ente público no estatal genial ojalá los medios del futuro sean así un ente público no estatal que se nutre de los ingresos que le brindamos todos los ciudadanos entre ese gran patrimonio que rescataron acabo de firmar la semana pasada me han dado ellos como una excepción porque yo no soy músico soy el único que ha tenido un derecho de un disco sin ser músico es una cosa extrañísima pero en Argentina se da me cedieron a mí o me devolvieron el disco doble en vivo del festival Barrock 82 que lo vamos lo vamos a editar en vinilo en CD para que porque está agotadísimo hace décadas y bueno para que podamos difundir todo esto así que muchas gracias al INAMU muchas gracias porque están haciendo una obra extraordinaria luego hoy me llamó hoy me llamó el hijo de Mercedes Sosa que es el director de la fundación Mercedes Sosa con el que estábamos tramitando la exposición que hicimos aquí en la Universidad de Quilmes para realizarla en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha salido el decreto y vamos a hacer la exposición para la que vamos a invitar a todos los músicos en la legislatura de la ciudad de la exposición de pelo que se llama Así nació el rock nacional así que bueno muchachos parece que se vuelven aliviar los planetas para la música así que ahora no sé quién quiere seguir Breves palabras sintéticas no soy muy hablador si soy hablador pero en este caso recordar de alguna forma que la revista Pelo fue para nosotros los músicos un elemento muy potente que nos guió porque de alguna manera no solamente transmitía lo que pasaba en el mercado local digamos entre los músicos locales sino justamente como comentó Willy todo lo que pasaba a nivel mundial y eso de alguna forma hizo que la revista Pelo fuera un reflejo del fenómeno universal del rock independientemente de que está recontra super claro que el rock nacional y el rock en español el de Argentina es el que fue el puntapié inicial del rock en castellano es importante también entender que el rock fue un fenómeno mundial fue un fenómeno universal de la gente joven que quiso rebelarse contra lo establecido y fue esa nuestra generación la que hizo eso que fue rebelarse contra nuestros padres contra lo establecido contra que si sos músico de que vivís en algún momento se logró que siendo músico una pudiera vivir de la música y obviamente que gran parte de de ayuda a partir de la revista Pelo fue importante para todo el desarrollo del movimiento de la música en Argentina bueno muy breve y le pasamos al amigo Ricardo bueno muchas gracias yo creo que es muy poquito lo que puedo agregar a todo lo que han dicho mis compañeros este para mí es más que una felicidad muy grande poder participar de este movimiento desde los principios creo que si tuviese que definirlo a la revista Pelo en aquellas épocas creo que lo definiría como una compañía había un sentimiento como de soledad de sentirse un poco huérfano en cuanto a los gustos y a las predilecciones musicales y artísticas de esas épocas y la aparición de la revista Pelo hizo como una especie de contacto con otras latitudes dentro de nuestra ciudad dentro de nuestro país dentro de nuestro planeta y creo que por lo menos desde mi punto de vista eso fue un apoyo muy importante en lo moral sentimos que lo que hacíamos tenía un valor artístico que creo que era el halago más grande que nos podían dar y nos enteramos de que existían músicos que estaban interesados en las mismas cosas que estábamos interesados nosotros el mismo tiempo y en el mismo lugar entonces verdaderamente la única palabra que puedo agregar es gracias revista Pelo gracias Universidad de Quilmes por darnos este prestigio en cuanto a nuestro trabajo que no fue más que expresar lo que teníamos en el corazón agradezco mucho que me hayan regalado este micrófono esto ha sido todo hasta luego qué les puedo decir estar sentado al lado con lo que nos gustan las locas nos ganamos la vida con seis cuerdas siempre y siempre fue así y será para mí era lo más importante a los 15 años papá me regaló una española una criolla en realidad en realidad era el temper la guitarra y yo realmente me hice me hice eco de todo lo que me brindaba las fotos de de Eddie de Ricardo de Isabel de Rodolfo de Willy de Emilio a los muchachos de allá no los conocía pero hay que reconocer cómo dignificaron lo nuestro cómo las musas y la belleza esperenme sobre todo las literaturas las músicas de no sé de Tchaikovsky que se siga escuchando no existía la digitalización pero que se sigan escuchando y que se vayan a leer las cosas que han escrito las músicas que han tocado estos maravillosos seres y me pliego muchísimo a lo que han hecho Celsa y o sea recuperar un archivo ¿no? digo un archivo tan importante yo me siento muy feliz muy gratificado de estar al lado de los que digamos me hacían soñar con ser alguien ser algo a Daniel lo conocí en una reunión donde nos encontramos a hablar de esoterismo no teníamos o sea nada que ver yo salía de ahí me iba derecho a la editorial ¿quier? me tiraba de cabeza se me nota bueno cumplido los 61 años pisar este suelo y gritar que el vértice cultural de la música de rock en castellano en español es el argentino mucha suerte rock and roll para todos ustedes gracias vamos a quedar vamos a permanecer en la historia gracias gracias el vasco va a estar rica esto es absolutamente salud todo muy personal yo no puedo dejar de compartir la alegría de lo que hizo Daniel en realidad crecimos juntos y fue impresionante y también tengo constantemente en este momento una recurrencia de flashes hacia un millón de kilómetros por hora me causó gracia lo que dijo Emilio porque dijo que cuando contó que es un chiste que lo pelaron y que así quedó de esa época no fue así pero por ejemplo vivimos otras cosas que no fueron un chiste no me acuerdo el teatro pero seguramente Rodolfo se lo va a recordar pero un día estábamos tocando con Almendra el padrón puede ser algo así y de golpe irrumpió la policía estaba relleno eran los comienzos de nuestros y un policía perdón le pide no sé se armó un despelote terrible porque irrumpieron y pararon es como si entran en este momento un pelotón de la cana y se paran alrededor de toda la gente y nosotros no entendíamos entendíamos menos la metropolitana no funciona bueno y me acuerdo que un policía que estaba rodando el escenario también lo llamó Emilio y Emilio se acercó y le hizo así y cuando Emilio se acercó y bajó la cabeza le pegó un tremendo cachetazo que yo dije aquí se pudrió todo porque nosotros sabemos qué caracteres tenemos y no somos de caracteres así muy hippies y era muy jodido y yo dije uy yo estaba atrás de él en ese momento en qué teatro fue eso en el padrón no me equivoque y sí que lo padrón en el teatro padrón en aquellos primer comienzos o sea que la cosa era era así de difícil no solamente que cortaban el pelo y todavía el tipo que murieron en esa época o sea fueron perdón porque me atragan y ejecutados de cualquier manera ese fue un hecho real y todas las cosas que pasamos y aguantamos fueron duras pero teníamos una felicidad una alegría una inocencia y una ingenuidad que se proyectaron también quiero decirlo de una cosa todo esto que vivíamos nosotros como grupos creo que lo que hizo Daniel fue un grupo más nada más que fue un grupo de editorial sacó una revista que iba con nosotros y eso tiene un mérito alucinante y de nuevo vuelvo a decir que comparto la alegría de él de que se haya cristalizado así a través de la universidad esto y quiero marcar también que hace muy poco tiempo se nos fueron dos personas dos Jorges que tuvieron muchísimo que ver con nosotros uno fue productor discográfico primero editor de libros después productor discográfico y se llamaba se llama Jorge Álvarez fue el único productor de rock y otro un tipo que fue un mambo nunca vi a una persona tan despojada a todo nivel especialmente cuando hablo de despojo es despojarse del asunto del dinero un creador un creador absoluto que lo conocí bajo unas circunstancias muy especiales y que después continuó en la parte editorial este tipo que nos hicimos tremendamente amigos en mi primera época con Color Humano hizo la primera tapa del disco de Color Humano todo después continuó con su mambo porque un tipo muy pero ultra creativo y continuó años después con la revista El Expreso Imaginario y ese era Jorge Pistocchi así que bueno gracias Daniel para todos nosotros pero es como uno de nosotros y a todos ustedes también bendiciones bueno bueno ustedes saben que el rock es como en algunas cosas como el fútbol a mi siempre me tocó jugar en primera vez soy músico local de acá de Quilmes y tengo un orgullo muy grande porque yo me acuerdo que leíamos tengo casi todas las revistas y como hacíamos en esa época te estoy hablando del año 74 75 a lo mejor antes hacíamos música instrumental y en esa época era muy jodido hacer música instrumental no te daban mucha bolilla yo me acuerdo que un productor que se llamaba igual que yo Oscar López me dijo está buenísima la banda si querés los produzco pero tienen que buscar cantante y realmente no lo sentíamos pero bueno le estoy muy agradecido porque a Willy a Ricardo y al querido Rubén que ya no está con nosotros porque ellos nos daban cuando podían cuando podían nos daban la oportunidad de ese grupo en esa época se decía telonero soporte no sé qué como lo mismo que ahora pero nada más que ahora tenés que poner un montón de plata si querés tocar el soporte de los grupos grandes lamentablemente se prostituyó todo eso en esa época a nosotros al contrario nos prestaban los equipos nos ayudaban en todo y tuve el privilegio muy grande también de ser parte de la banda Molinari Soble Molinari allá por los años 80 y para mí era un sueño loco era un sueño porque ellos siempre fueron compañeros siempre fuimos de acá de Quilmes pero para mí tocar con Edelmiro que para mí era un prócer una persona que yo lo admiraba escuchaba color humano almendra aquelarre bueno me acuerdo que el día que nos invitó una vez Invisible cuando presentaron Durazno Sangrando en el año 76 en la cancha de River estaban Rodolfo estabas vos con aquelarre cuando hicimos la prueba de sonido y para mí era un sueño todo eso pero bueno después me dediqué a la docencia me quedé más acá en el underground en mi Quilmes querido y gracias a la Unqui por todo lo que están haciendo y gracias Daniel por la revista Pelo porque era para nosotros leer la revista era no sé es como dijo no me acuerdo que fue que dijo que se te gastaba enseguida la leías en un día y después ya no teníamos nada que leer así que bueno gracias y le paso el micrófono bueno supongo que ahora nuestros músicos van a empezar a hablar con ese otro idioma que es tocando si vamos a hacer un quiebre pero vamos a dar un par de testimonios más tengamos presente que esto tiene un tiempo y los muchachos van a tocar pero tenemos un par de testimonios más y antes si me permitís anunciarles que la universidad ha hecho durante este año una serie tenido una serie de iniciativas con este reconocimiento de la memoria de nuestra historia de nuestra cultura le hemos otorgado hace muy poco tiempo a Willy Quiroga una distinción de la universidad votada por unanimidad en nuestro consejo superior y recientemente también votada por el consejo superior le vamos a otorgar a Ricardo Soulet el otro de los grandes artistas de aquí de Quilmes la misma distinción y vamos y de paso los invito el 25 de agosto vamos a hacer la actividad con Ricardo si todos los planetas se alinean y yo creo que así va a ser a entregarle oficialmente el reconocimiento muchas gracias por venir bueno yo estoy en un momento sumamente especial el corazón me hace así muy fuerte son mis maestros son mis maestros siguen siendo mis maestros yo la primera vez que los vi fue en la revista yo estaba así como bastante por fuera bastante expectante bastante sensible a ese aroma que tenía algo que estaba pasando y no sabía bien de qué se trataba que me disparaba sentirme excluida de lo que la generalidad del mundo marcaba y sin embargo éramos un montón los excluidos y resulta que estábamos todos juntos y la revista Pelo me otorgó esa posibilidad de enterarme de que éramos muchos y que éramos un movimiento mundial y que estábamos todos por el mismo caminito así que bueno nunca pude romper las reglas del todo porque no me dejaban ir a verlo porque yo era muy chica no podía ver ningún recital pero podía ver los sellos en las revistas y hoy para mí estar acá después de haber hecho mi caminito musical y estar tan recibida y tan bien recibida e integrada a todos estos monstruos para mí es un lujazo así que muchísimas gracias Daniel muchísimas gracias a todos estos maestros que alimentaron mi música y que gracias a ese alimento hoy puedo estar acá gracias bueno algún testimonio más bar chipolati me sentaron en el medio quiero decir muy poco estoy muy emocionado muy cállate muy emocionado muy contento al mismo tiempo muy confundido muy contento y muy emocionado confundido por el lugar que me hicieron sentar que me llena de orgullo porque estoy valga la grosera con la pasta base del rock la revista pelo es verdad la revista pelo si no hubiera sido en gran parte por estas personas que están aquí sentadas no hubiera tenido notas tenía que haber hablado de los Beatles que estaría muy bien pero gracias a todas estas personas también es como que esa revista nutrió y a mí fue la revista que me hizo convertir en un admirador del rock yo no sabía qué admirar cuando era muy joven entonces alguien me dijo existe el rock y otro me dice también existe la discoteca el boliche decía no me gusta el rock voy a ver y sale la revista pelo compro la revista pelo y me empezó a gustar me empecé a informar y ahí fue cuando en un aviso de la revista pelo decía había una sección de avisos clasificados ex alumno de Robert Fripp enseña guitarra ahí me gustaba mucho King Crimson voy y tomé clases me recibí de profesor de teorías orfeo de armonía composición orquestación después me olvidé de todo pasó el tiempo y tuve el placer de aparecer en la tapa de revista pelo y coleccionarla después me la robaron también y sí hay muchos ladrones y para terminar quiero decir algo una tres palabras que dijo este muchacho cuando yo era chico también le decía iba al cliojo de revistas decía salió la pelo y ahora se puede decir salió la pelo gracias bueno que tal una cosita muy chiquitita y creo que todos queremos escuchar a nuestros creadores a lo que nos pasó a todos los que leíamos la pelo los anuarios lo que era esperar el anuario para ver la votación de los distintos claro los distintos quién es el mejor guitarrista quién es el mejor el grupo revelación etcétera etcétera y muchas veces salía como mejor compositor alguien que creo que todos los que estamos acá lo amamos profundamente que es Luis Alberto Espineta ¿qué orgullo para el Instituto Nacional de la Música junto con Celsa que hace dos años se logró por unanimidad en la Cámara de Senadores que el Día Nacional del Músico sea el nacimiento del flaco Espineta así que muchísimas gracias mil gracias Daniel por esta maravillosa revista me queda Adrián Barr que es hola buenas noches yo soy Adrián Barr de Orión Beethoven Orión y bandas que se fueron armando lo digo porque hay muchos jóvenes que por ahí no conocen los comienzos ellos son próceres algunos no lo que yo recuerdo es que a los 14 años me empecé a plantear que la vida no era lo que me ofrecía el mundo ni la escuela ni los trabajos ni nada que tenía que haber otro mundo más amplio algo que te contemplara el espíritu, el alma toda esa cosa que uno a los 14 años no sabe qué es pero que te enciende por dentro y se desespera buscando en esos momentos aparecieron ellos empecé a ir a los recitales y vi que había un camino un mundo algo que yo desconocía que era una puerta que abría a un mundo inmenso y así fue que a los 15 años toqué en el festival pin-up de Daniel que era un concurso que no ganamos pero quedamos ahí igual él se acuerda más de nosotros que de los que ganaron así que algún mérito deberemos haber tenido y al toque de que pasó esto apareció la revista Pelo que era la otra puerta que faltaba para informarnos para saber lo que hacían ellos para saber dónde estaban y para saber que en el mundo había gente como uno que no estaba conforme con lo que la sociedad tantas veces vilipendiada pero correctamente nos ofrecía entonces empezamos a caminar un camino que por suerte existió y haber aparecido salir en la revista Pelo ya era la gloria yo las veces que salí me las guardé y tampoco las tengo porque yo como músico pierdo todo no tengo ni un disco ni un cassette nada de lo que hice ni una revista Pelo pero que las guardo en el corazón para siempre es así no te las voy a fotocopiar pero ahora está digitalizada me parece que esto que hicieron acá en la municipalidad en la universidad es maravilloso porque hay muy poco reconocimiento para tanto camino uno a veces piensa que hay entes gubernamentales que tendrían la obligación de informar y de hacer este tipo de cosas y no lo hace por eso esta iniciativa es invalorable y yo la aplaudo desde el fondo de mi alma porque me parece que es un logro maravilloso muchas gracias muchas gracias Daniel bueno si nadie más de la muchachada esta audaz y talentosa tiene nada que decir vamos a abrir el oráculo de siete palabras que es do, re, mi, fa, sol, la, si gracias gracias, peter y nos va a abrir la pierna y nos va a abrir Gracias por ver el video